Todo elenta igualces por cajillo Con tierras que te pasan cómo me das manca De mis mil corazones. Minchure cherry near andc 리Bench moreña y ayanta Pagando violentare con traiciones Se muere la linda delante de guerra La pelea es que consiguen lo que vígan que bañan por el mundo como arte y vida y viva el año de la hecha y serija conmienzo, 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 conmienzo tení mi corazón sin condiciones que instruíte el cielo con la que se llena para mi cariño, conmienzo, conmienzo si fuera el año de la hecha y serija las veces que no tenga mi mujería que bañan por el mundo como arte y vida y viva el año de la hecha y serija una hecha y serija eso es lo que estuvo fue muy bueno es que tengo la impresión de que no le vamos a cobrar la cuenta a ustedes más les vale